El año pasado a finales del 2020 les mostraba los cambios que Tesla había hecho con el Model 3 de cara al 2021. La mayoría eran estéticos, el tema de quitar el cromado, nuevas llantas y algunas mejoras como finalmente poner el maletero motorizado automático y algunos pequeños detalles en el interior. Eso fue a finales del 2020 y durante todo el 2021 hemos tenido ese Model 3. Luego llegó el Model Y a Europa que viene desde China y ahora lo que tenemos, al menos aquí en Europa, el Model 3 y el Model Y, la mayoría de esos vehículos llegando desde China. De hecho, en el caso del Model 3 de autonomía estándar con una batería LFP, en el caso del Model Y también viene desde China pero con una batería similar a la del Model 3 de gran autonomía. Para 2022 Tesla está haciendo algunos cambios y son muy interesantes. No son estéticos, lo cual me parece bien porque de hecho son cambios que tienen relación con la autonomía y eso creo que viene siempre mejor, sobre todo para las personas que están indecisas. Sobre irse a un coche eléctrico, no, porque la autonomía suele ser uno de los principales retos o alguno de los principales miedos que tiene la gente que viene desde coches de combustión interna. Entonces, vamos a hablar de esos cambios, vamos a hablar de cómo es el Model 3 y el Model Y de 2022, qué mejoras tiene y cómo te beneficia a ti si estás interesado en comprarte uno de estos dos vehículos. Empezamos. Hey, yo soy Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo Tesla y la movilidad eléctrica están cambiando el mundo para mejor. Si te gustan este tipo de contenidos, este es el momento perfecto para presionar ese botón de suscribirse. Momento perfecto. 2022 llega con las mejoras en la autonomía y como decía hace algún momento, eso para mí es una gran noticia porque suele ser la mayor barrera en la adopción de la movilidad eléctrica. Muchas de las personas que tienen un coche de combustión interna tienen miedo y es normal, tienen miedo a cambiar a un coche que piensan que no va a poder recorrer tantos kilómetros como el vehículo que ya tienen en propiedad. Entonces, mientras más esfuerzo hay por parte de los fabricantes en aumentar la autonomía de los vehículos sin tener que cargar en carretera, mejor. Y eso es lo que está haciendo Tesla con el Model 3 y el Model Y. Ahora, depende un poquito del mercado en donde estás, depende un poco de dónde vives porque dependerá de dónde se fabricó el vehículo, si hay o no mejoras. Empecemos con el Model 3, que de hecho se ha convertido en el vehículo más vendido en Europa en general, más vendido que cualquier vehículo de gasolina o diésel. Se ha convertido en un vehículo muy popular y algunas de las mejoras que está haciendo Tesla para este modelo en particular son muy buenas de cara justamente a eso, al tema de la adopción. De hecho, la versión que más se va a beneficiar con el tema de mejoras en autonomía es la versión Standard Range Plus o Autonomía Standard Plus, que de hecho le han quitado ese nombre y me parece bien porque en términos de autonomía creo que el modelo más económico del Model 3 está en un punto bastante dulce en calidad-precio. Vale, empecemos con las cifras WLTP. Estas son las cifras que Tesla está mostrando en el configurador en Europa. Y digo WLTP porque es el ciclo de homologación de autonomía aquí en Europa. El Model 3 en 2021, el Model 3 que antes era el de autonomía Standard Plus y ahora simplemente se llama Model 3, en 2021 tenía una autonomía homologada de 448 kilómetros y ha aumentado a 491 kilómetros. Antes de continuar, este video es posible gracias a Autodoc, que es el mejor lugar para encontrar partes y accesorios para tu coche en una sola aplicación. De hecho, tengo la aplicación aquí abierta y les quería mostrar lo fácil que es hacer una compra en la aplicación de Autodoc en tu iPhone o en tu Android. Así se ve la aplicación en mi iPhone y además, si se dan cuenta, yo ya he preconfigurado mi Model 3. Entonces Autodoc me va a mostrar solo las partes y los accesorios que funcionan en mi Tesla Model 3. Pero no solamente de un coche, pueden hacerlo con cualquier otro coche. Por ejemplo, voy a configurar otro coche para que vean un poco cómo funciona. Voy a elegir mi coche anterior, el que tenía antes, de mi Tesla Model 3. Tenía un A5, aquí ponemos A5, así de simple. Era un coupé. Y ahí está, simplemente elijo entre uno u otro. Ahí cambian las partes y yo puedo buscar y elegir filtros de aire, por ejemplo, un filtro de aire. Y ahí me salen todas las partes de los filtros de aire filtrados por marcas o por lo que yo quiero. Es bastante simple para comprar y para explorar y para buscar partes o accesorios para el coche desde una aplicación. Además, puedes rastrear tu orden directamente desde la aplicación. Y si tienes alguna duda o pregunta, expertos de Autodoc te pueden responder directo desde la aplicación. Descarga la aplicación de Autodoc en el enlace que aparece ahora mismo en pantalla, arcos.co.autodoc. También lo pongo en la descripción de este vídeo. Con este código que te está apareciendo ahora mismo, es un código de descuento. Vas a obtener 5 euros de descuento en tu primera compra si lo haces desde la aplicación de tu iPhone o de tu Android. Muchas gracias, Autodoc, por patrocinar este vídeo. Continuamos. Insisto, ese coche a ese precio, con todo lo que tiene, con todo el tema de la tecnología, con toda la red de supercarga, con todas las facilidades que implica tener un Model 3, ahora lo puedes tener prácticamente a una autonomía homologada de 500 kilómetros. Lo cual, de cara al resto de la competencia, puedo sentir mucho nerviosismo y lo puedo entender porque, claro, Tesla cada vez está haciendo más mejoras en términos de las baterías. Y en 2022, claramente, viene una estrategia muy agresiva en términos de autonomía, sobre todo con los modelos más económicos, que me parece muy bien. Y era hora que los modelos más económicos reciban más amor por parte de Tesla. Luego, el modelo de gran autonomía, pues antes eran 614 kilómetros, se mantiene en 614 kilómetros y el modelo Performance, de hecho, ha reducido su autonomía. Ha pasado de 567 kilómetros a 547 kilómetros. Mi teoría con el tema de la autonomía del modelo Performance es que ahora Tesla está empezando a ser más realista con la autonomía dependiendo de las llantas que equipe el vehículo. En el configurador de Estados Unidos, de hecho, si uno cambia las llantas, la autonomía cambia. Ese cambio todavía no se refleja aquí en Europa. Me da que tiene que ver con el ciclo de homologación. Es posible que el ciclo de homologación EPA hayan considerado este tipo de cosas y aquí en Europa, de momento, no. Pero creo que la cosa va por ahí. Creo que han reducido esos 20 kilómetros de autonomía en el modelo Performance para reflejar las llantas de 20 pulgadas, que son más pesadas, con una rodadura mayor. Por lo tanto, la autonomía se reduce. Ahora vamos con el mercado americano. El Model 3 que se vende en América para Canadá, Estados Unidos y México, donde el ciclo de homologación es EPA, que en mi opinión es mucho más realista y mi experiencia tras dos años y medio conduciendo un Model 3 me indica que este suele ser el ciclo de homologación real cuando estás conduciendo en carretera o en ciudad. Y además verán números relativamente distintos y es porque, claro, algunos de los Model 3 que llegan a Europa vienen desde China con cierta tecnología de baterías. Los Model 3 que se venden en Estados Unidos se fabrican en Fremont con otra tecnología de baterías. En algunos casos es la misma, en otros casos cambia un poquito. En Estados Unidos, de hecho, ahora el Model 3 de autonomía estándar plus y ahora solamente Model 3 a secas, también va a tener baterías LFP, como las baterías LFP que llegan a Europa de los modelos fabricados de China para la versión básica, la versión más económica. Por lo tanto, ahí también vamos a ver una mejora sustancial en cuanto al modelo más económico. El Model 3 pasa de los 422 kilómetros o 262 millas en 2021 a 438 kilómetros o 272 millas, insisto, para el modelo más económico. El modelo de gran autonomía, pues también tiene una ligera mejora, pasa de 568 kilómetros o 353 millas a 576 kilómetros o 358 millas. Por último, el modelo Performance del Model 3 se mantiene exactamente igual, no hay ningún cambio, misma batería, mismas llantas de 20 pulgadas, tal cual como ocurría en 2021, se mantiene en 2022. A diferencia de aquí en Europa, donde hemos visto que la autonomía en este modelo, en el modelo Performance, se ha reducido ligeramente. Hay una cosa más que es interesante, lo decía antes y lo pueden verificar si entran al configurador de Tesla en Estados Unidos. Las autonomías van a variar ligeramente dependiendo de las llantas que elijan. Eso me parece también muy buena noticia por parte de Tesla, porque claro, hay personas que están más interesadas en cómo se ve el coche y no les molesta perder unos millas o unos kilómetros de autonomía. Hay personas que requieren tener la mayor autonomía posible y les da un poco igual si el diseño de las llantas no es como toda la vida y estos nuevos diseños aéreos que a mucha gente le parece muy feo, a otros nos parece muy bonito. Pues eso, puedes elegir y puedes hacer una compra más informada al ver cuánta autonomía pierdes a medida que la llanta se va haciendo más grande. Eso espero que en algún momento llegue a Europa, porque también creo que es muy importante de cara al consumidor entender cómo agregar o quitar cosas puede afectar la autonomía total del vehículo. El Model 3 a secas o lo que antes era el Model 3 Standard Range Plus sí que tiene un cambio interior importante y es que ahora el interior es premium, al igual que el Model 3 de gran autonomía o el Model 3 Performance. Es decir, todas las cosas que tiene en el interior las demás versiones del Model 3 ahora también la tiene la versión más económica. Y hay una cosa más que ha ocurrido en el caso del Model 3, tanto el americano como el Model 3 que llega a Europa, que viene desde China, y es que la aceleración se ha reducido medio segundo aproximadamente en ambos casos. Y esto tiene que ver muy probablemente con la batería LFP que equipa el vehículo, que son baterías menos densas, por lo tanto son un poco más pesadas para poder mantener ese nivel de autonomía que tiene ahora mismo el vehículo. Es medio segundo, no es nada, no es importante, no se siente. Lo más interesante de los coches eléctricos en términos de aceleración es el par inmediato. No es tanto en cuántos segundos haces de 0 a 100, sino el hecho de que pisas el acelerador e inmediatamente el coche sale disparado para adelante. Prácticamente es irrelevante la marca. Hay marcas que un poco limitan eso para ahorrar autonomía, pero en los Tesla da igual qué modelo elijas, pisas el acelerador y sales para adelante. Así que ese es el pequeño inconveniente de aumentar la autonomía en el modelo base del Model 3, que hay ligeramente menos aceleración, muy ligero. Pero así quedan los Model 3 de cara al 2022. Yo creo que veremos estas autonomías en la gran mayoría del 2022, tal vez a finales del próximo año, en algún punto veamos algún incremento mínimo, pero creo que esto es lo que vamos a ver a lo largo de todo 2022 en el caso del Model 3. Y ojo, el Model 3 que llega a Europa no se va a fabricar en 2022 en la Gigafactory de Berlín. Ahí solo se van a centrar en el Model Y. Y vamos a hablar ahora del Model Y. Model Y en Europa, como pueden ver en la tabla, no hay ningún cambio. Si vives en Europa y estás interesado en comprar un Model Y, de momento las autonomías se mantienen. ¿Por qué? Porque los Model Y que se venden en Europa vienen desde China y en la Gigafactory de Shanghái no hay ningún cambio relevante en términos de uso de baterías o de autonomías. Se mantiene, al menos en el ciclo WLTP, las mismas autonomías en 2021 y en 2022. En Estados Unidos, bueno, en América, es decir, el Model Y de Canadá, Estados Unidos y México, sí que hay cambios interesantes. El gran autonomía pasa de 525 kilómetros o 326 millas a 531 kilómetros o 330 millas. Y esto es prácticamente lo mismo que el Model X. Y eso es muy interesante porque el Model Y tiene un precio de prácticamente la mitad que el Model X por casi la misma autonomía. Muy interesante en términos de relación calidad-precio. El modelo Performance mantiene 488 kilómetros, 303 millas, el modelo del 2021 y el modelo del 2022. Nuevamente, Model Y, si van al configurador de Estados Unidos, se van a dar cuenta que pueden ver la variación de la autonomía en el ciclo EPA, que es el ciclo más realista, dependiendo de las llantas que elijan, si son las llantas de 19 o 20 pulgadas. Y por último, esto afecta tanto al Model 3 como al Model Y. La pintura gris multicapas ahora es gratuita. Por lo tanto, puedes elegir entre la pintura blanca y la pintura gris sin tener que pagar más. Esto aplica solo en el Model 3 y en el Model Y, no en el Model S y en el Model X de momento. Ya se puede ver este cambio de la pintura gris en el configurador de Estados Unidos, pero de momento no se puede ver en el configurador de Europa, pero suponemos que va a llegar pronto. Pero volvamos a Europa con el Model Y. Recordemos que la Gigafactory de Berlín en algún momento del 2022 va a empezar a producir vehículos. Es posible que durante los primeros meses el número de vehículos producidos en la Gigafactory de Berlín sea bastante baja. De hecho, Elon Musk ha explicado que el tiempo entre que se inaugura o que empieza la fabricación de los vehículos en una de las nuevas Gigafactories hasta que alcanzan producción en masa como para poder abastecer a todo el continente es probablemente más tiempo del que tardan en construir la Gigafactory en sí misma. Al menos fue lo que sucedió en Shanghai. Lo que pasa es que en Shanghai la Gigafactory se construyó muy rápido, en menos de un año. Pero Shanghai tardó un poco más de un año en llegar a un nivel de producción en masa tan alta que podían abastecer tanto al mercado local como a Europa, que es lo que está pasando ahora mismo. Con la Gigafactory de Berlín han tardado muchísimo tiempo por temas burocráticos sobre todo. Pero el tiempo en el cual llegan desde fabricar unos cuantos vehículos al día a una producción en masa sostenida a lo largo del tiempo, sostenida es decir, poder fabricar más de 5.000 vehículos por semana y se espera que fabriquen mucho más de 5.000 vehículos por semana probablemente ese tiempo sea de a lo largo del 2022. Puede ser que en octubre, noviembre del 2022 estemos viendo cómo la Gigafactory de Berlín está entregando vehículos, está entregando Model Y, que es lo único que se va a construir allá para todo el mercado europeo. Y ahí sí que vamos a ver cambios muy significativos en cómo se construye el vehículo, en cuál es el precio del vehículo y en la autonomía del coche. ¿Por qué? La forma de fabricar el vehículo en Berlín va a ser muy distinta a la forma en que se está fabricando ahora mismo en Shanghai. Sobre todo por el tema de la batería estructural. El Model Y, que va a ser fabricado aquí en Europa, va a tener una batería que estará integrada dentro de la propia estructura del vehículo. Eso va a hacer que el coche sea más liviano, va a hacer que tenga más autonomía, pero también que sea más ágil a la hora de ser conducido. Se supone que la batería estructural son las baterías 4680, que es la nueva tecnología de baterías de Tesla. Tienen un plan B. Si no logran producir en masa, si no logran hacer una gran producción de estas nuevas baterías, como para poder abastecer a los nuevos Model Y fabricados en Berlín, el plan B es hacer lo mismo, pero con baterías 2170. Les dejo un vídeo donde explico esto muy en detalle, cómo el Model Y de Europa se va a construir y por qué es tan importante la forma en que se va a hacer. Pero en definitiva, en algún momento vamos a tener un Model Y que va a ser más económico, porque hacer baterías estructurales reduce el tiempo de fabricación, reduce el número de partes para fabricar el vehículo y por lo tanto reduce el proceso mismo de fabricación del coche, lo cual hace que sea más económico en general y esas reducciones en precio en parte podrían ser pasadas al consumidor para hacer más atractivo el precio del Model Y en Europa, lo cual es interesante porque planean que este sea el coche más vendido en general del mundo y muy probablemente el Model Y se convierta en el coche más vendido en Europa en un par de años, seguro. Pero tienen que ser un poco más agresivo con los precios y además va a tener más autonomía o probablemente vaya a tener más autonomía de lo que ahora mismo puedes conseguir con un Model Y fabricado en China, porque el coche va a ser más liviano y por lo tanto, al tener menos peso, más autonomía. Además que las baterías en sí mismas tienen una tecnología que les permite tener más energía almacenada por el peso total del pack de batería. No quiero profundizar mucho en cómo funcionan las baterías 4680. Les dejo otro vídeo en donde hablo muy en detalle de cómo funcionan las baterías 4680 y por qué son tan revolucionarias. Pero lo importante es que en algún punto del 2022, yo calculo que para después del verano, durante otoño del 2022, empezaremos a ver las primeras entregas del Model Y fabricado en la Gigafactory de Berlín. Esto es siempre y cuando los tiempos de inicio de producción se mantengan como están planeados ahora mismo. En cualquier momento eso puede cambiar si el gobierno europeo, si el gobierno alemán decide meter algún otro tipo de traba burocrática como ha ocurrido en los últimos meses de cara a la Gigafactory de Berlín. Pero eso es lo que probablemente va a pasar con el Model Y europeo. Una batería estructural que va a ser el coche más ligero, con más autonomía, más ágil. Reducción de precios porque además va a ser una producción local y eso también creo que es importante. De momento el Model Y viene desde China. Una producción local en teoría y en la práctica reduce muchísimo la complejidad de logística a la hora de abastecer todo el continente. No tienes que traerlos desde otro lado con barcos. Los puedes transportar vía terrestre. Todo se simplifica un montón. Y además nuevas pinturas. Hay un par de pinturas nuevas, dos o tres pinturas nuevas que se vienen rumoreando desde hace meses y en teoría la Gigafactory de Berlín va a tener un nuevo sistema de pinturas para los Model Y que va a ser según Elon Musk y bueno, en fin. Elon Musk, para Elon Musk todo lo de Tesla es revolucionario. Algunas cosas sí, otras no tanto. Pero bueno, Elon Musk ha dicho que las nuevas pinturas son revolucionarias y la mejor, el mejor taller de pinturas del mundo. En fin. No hace falta exagerar. Lo importante es que las pinturas de los Tesla mejoren como cualquier otro componente que puedan mejorar y que vengan estos nuevos colores que sean de alguna forma u otra exclusivas para Europa. No vienen nunca mal porque también diferenciará un poco o hará un poco más atractivo la compra del vehículo. Esto 2022. No sabemos cuándo. Pero también creo que es importante tener en cuenta si no tienen demasiado apuro en comprar un vehículo que es probable que valga la pena esperar un poco más al Model Y que se fabricará en Europa. Dicho todo lo que acabo de decir sobre las mejoras en 2022 del Model 3 y del Model Y y los tiempos de compra, recuerden que estamos atravesando una fuerte escasez de componentes que ya va más allá de los microchips. Tenemos una escasez de componentes de todo tipo. Tenemos ahora un problema logístico inmenso global con el tema de los contenedores. Escasez de o disponibilidad de barcos para transporte. Ahora mismo estamos en una situación bastante compleja y por lo tanto los tiempos de entrega de los vehículos, no solamente de Tesla, sino en general, pueden incrementar bastante. Por lo tanto, si están pensando en comprar un coche eléctrico en 2022, sea Tesla o sea otra marca, pero sobre todo si es Tesla, mucha atención a los tiempos de entrega porque hay mucha demanda de Teslas y ahora mismo Tesla está fabricando tantos vehículos como puede, pero les están comprando más de lo que son capaces de producir. Por lo tanto, los tiempos de espera son relativamente altos. En algunos casos, meses. Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de planear la compra del vehículo. Y creo que eso es todo, no mucho más. Entonces, me encantaría que me cuenten en los comentarios si están pensando en comprar un Tesla durante 2022, ¿cuál les gustaría comprar y por qué? Recuerden que me pueden encontrar también en redes sociales donde también me pueden contar todo esto, sobre qué vehículo les gustaría comprarse, por qué están pensando en moverse la movilidad eléctrica y podemos hablar mucho más de estos temas en redes sociales. Soy arrobaearcos en Twitter y en Instagram. Y los dejo con otro video. Les voy a dejar con la prueba de autonomía que hicimos al Model Y aquí en España, que nos divertimos muchísimo haciéndolo y que nos demostró lo buen coche que es. Considerando el tamaño que tiene, los consumos eran bastante, bastante buenos. Nos vemos muy pronto. Chao.